Hola que tal compañeros Gamer de YouTube, en esta ocasión vamos a ver el Corset Party If. La verdad que no tengo ni idea como será este juego, recomendaban que juegue a los juegos anteriores de Corset Party, al menos dos, que uno era el review. Ese la verdad que lo jugué, pero lo jugué hasta la mitad, más o menos creo yo que era hasta la mitad y después lo abandoné. Perdí las grabaciones también, así que no lo seguí nunca más. Jugué también un demo, que es el demo de PC, del juego que salió en la PCP, pero en español. Y la verdad que el demo que salió en PC, el primer capítulo era, tenía unos horrores ortográficos, le faltaban imágenes, tenía unos cuantos problemas y muy serios en el juego. Igualmente yo hice un gameplay, no comentado porque hace ya mucho tiempo que lo hice y en ese entonces no comentaba nada. Y creo que lo dejé todavía en el canal, no me acuerdo, pensé en borrarlo y hacerlo de vuelta comentado, pero al final no sé, me parece que no lo borré. Así que si se quieren fijar, creo que debe estar. Y después lo que conozco de este título, en realidad no es de esta saga de juegos, es lo que es el anime. Vi los, creo que eran 6 episodios, pero la verdad que valen la pena, así que si quieren ver algo bastante, no sé si terrorífico, pero bastante gore, bastante sangriento, así, se los recomiendo. Así que bueno, vamos a darle a nuevo juego y vamos a ver qué tal está. Vamos a obviar toda esa parte que tenía que jugar los otros juegos. Encima, otro de los juegos que nombra está en inglés, así que si no lo tradujeron antes, es ilógico que lo juegue antes que este. Pero bueno, vamos a ver qué tal está este en cuestión. ¡Joder! Odio estar hasta tan tarde en esta escuela. Bueno, ahí vemos la caminata del personaje, está bastante divertida. ¡Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Esta no es mi clase, no hay ninguna razón para entrar ahí. Parece que va medio bailando, pero bueno, vamos ahora sí a tomarlo seriamente, era para boludear un rato, nada más eso. Esta no es mi clase, no hay ninguna razón para entrar ahí. ¿Y ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿En este lugar será? No hay nada extraño aquí. Tampoco aquí. Nada, no vemos nada. Nada. ¿Hay alguien metido en uno de esos cofres? ¡Ey! ¿Qué haces ahí? Señor, Kishinuma. Sí, Kishinuma es el personaje nuestro, se ve. Minamino. Minamino. Bueno, estos nombres me van a costar, pero... Horrores acordármelos, la verdad. Así que vamos a ver cómo sale eso. ¿Podrías explicarme por qué estabas metida en un casillero? ¿Yamazaki y sus amigas, ellas... ¿Te estaban molestando? Joder, tendré que decirle un par de cosas a esas niñas. Vamos, es tarde. Vamos, es tarde. Vete a casa. Minamino. Señor Kishinuma. ¿Sí? Usted siempre se ve muy triste. ¿Le ha pasado algo doloroso en su pasado? Y luego te preguntas por qué te molestan. Necesitas dejar de expresar lo que piensas constantemente. Pero, ¿usted siempre se ve tan sufrido? Fue un día lluvioso después de clases. Justo como ahora. Ahí le contará la historia... Es una historia de cuando yo estudiaba en la escuela. En la secundaria, perdón. Se suponía que sería una inocente historia de fantasma para pasar el rato mientras preparábamos nuestro salón para el festival escolar. Luego de cuatro, pasamos a ser cinco. Cuando la hermanita de uno de mis amigos cercanos se unió. Al terminar con la historia, estábamos a punto de continuar nuestro trabajo cuando... Un increíble relámpago estalló y la escuela entera se sacudió. Y luego todos perdimos la conciencia. Eso me acuerdo que la historia principal del juego original... Desperté en una escuela abandonada. Resulta que esa escuela abandonada pertenecía a una niña que fue asesinada hace mucho tiempo. Una escuela llena de espíritus malignos. Buscamos incansablemente una salida, luchando con uñas y dientes para retrasar nuestra inevitable muerte. Sin embargo, uno a uno fue cayendo preso de los espíritus. Hasta que finalmente, solo quedamos Satoshi, quien había perdido a su hermana y yo. Nosotros fuimos los únicos sobrevivientes. Apenas nos las arreglamos para regresar al mundo real. Pero para él, fue una vida corta. Satoshi murió justo al día siguiente. La única pista fue una simple nota en su escritorio que decía... Oni-chan, estoy tan sola. Sin lugar a dudas, fue la propia hermana de Satoshi quien le quitó la vida. Yo, yo no pude salvar a ninguno. Ni siquiera uno solo. Yo fui el único que sobrevivió por completo. Se ve que ese es uno de los finales del juego verdadero. Que en algún momento lo voy a empezar y lo voy a jugar. Vamos a ver si es así y cuántos finales tiene y todo eso. Este, por lo que leí, tiene dos finales. Uno bueno y uno malo. Así que no tenemos muchas opciones. No me crees, ¿verdad? Y ahora volveremos a la escuela maldita. ¿Qué? ¿Qué? Eso, tener mala suerte. Por alardear tanto de que fue el único sobreviviente. Por decir, ay sí, yo sobreviví, lo superé, lo pasé. Ahora lo llamaron de vuelta. ¡Ey! Minamino, despierta. Señor, Kishinuma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Supongo que no le gusta que hablen sobre ella. ¿Uh? Estamos dentro de esa escuela maldita. ¿Qué? No, no puede ser. No te preocupes, Minamino. Ya pude salir de aquí una vez y puedo volver a hacerlo. ¿Estás enfadada conmigo? No, para nada. Bien, entiendo. Entonces comencemos a buscar la forma de salir de aquí. Bueno, hizo algo extraño antes de unirse a nosotros. No sé si se dieron cuenta. Vamos a ver entonces. La verdad que la... En el juego original se veía mucho más lindo gráficamente. La fecha indica 24 de septiembre de 1927. Una gruesa capa de polvo rellena los estantes del gabinete. Está lleno de cáscaras de insectos. Que si no me equivoco, el review. Ese es el juego original. En realidad es una adaptación fiel al juego original. Siguiendo la historia a la perfección. Todo lo que pasa. Pero es hecho con el motor del RPG Maker. Así que tendríamos que jugar ese primero. Y decía de otro que teníamos que jugar. Pero ese, la verdad que si está en inglés. No lo vamos a hacer. Vamos a ver. ¿Qué encontramos? Objetos, técnicas, equipamiento y guardar. Vamos a seleccionar guardar. Vamos a grabar. Tenemos 15 archivos. Vamos a grabar en el primero. Y vamos a ver qué es lo que va sucediendo en la historia. Ahí están uno de los espíritus. ¡Un espíritu! No podrías simplemente mantenerte lejos, ¿cierto? Aparentemente no. No te engañes a ti mismo creyendo que está en la misma escuela que antes. El rencor, el odio cambian constantemente a la escuela. Todos los días es diferente. Ya veo. Gracias. Recuerda grabar tu progreso frecuentemente. Ya está tan acostumbrado a los espíritus que lo trata como si nada fuera. Sin cooperación, escapar será imposible. Dice el cartel. El lodo rojo del suelo cortará profundamente los músculos de tu pierna. En el otro teníamos algo similar que creo que era verde y usábamos unos zapatos mágicos especiales. No me acuerdo demasiado bien. Cuando mueres aquí, todo lo que queda es sufrimiento. Ese sufrimiento producto se convierte en odio. Odio hacia aquellos que poseen el don de la vida. Está repleto de diminutas larvas retorciéndose. O sea que en este lugar odian a los que tienen vida. Ahí podemos pasar. Vamos a seguir recorriendo. Vemos otro personaje. Que aparentemente se murió. ¡Oh! Está sosteniendo algo. Adquirida llave de la clase 2.3. A ver qué dice este cartel. Ah, es lo mismo que el otro. Ahí tenemos otro espíritu para hablar. No. Se fue. Justo cuando nos íbamos a acercar. Y vamos a seguir recorriendo por este lugar. Y después, si no encontramos nada, volveremos hacia atrás. Y tomaremos algún otro camino. Disculpe. ¿Qué sucede? Señor Kishinuma, usted escapó de aquí, junto a alguien más, ¿cierto? Así es. Sin embargo, al final su hermana lo mató. Dicen que el dolor de tu muerte dura para siempre si mueres aquí. Luego se convierte en odio. Y este se convierte en envidia por los vivos. La envidia te convierte en un espíritu maligno. ¿Por qué? ¿Por qué usted no fue asesinado? ¿Por qué ninguno de sus amigos volvió a matarlo y llevarlo a usted también? Buena pregunta. Sigamos adelante. No quiso responder. Eso, la verdad que yo no lo sé. El ciclo del odio nunca termina. Tenemos unas tablas de aquel lugar. Vamos a ver si... No, no podemos... Por este lado no podemos pasar. Vamos a dar la vuelta y ver si la podemos ir a juntar. Vamos nomás. Otra vez se rompió algo. Adquirido tabla. Era de esperarse por el color que tenían y cómo estaban... ...sobresaliendo ahí en aquella punta. Así que ya no nos queda más nada. Vamos a... ¡Ah! No. Las tablas serán para pasar por este lado. Creo. A ver. Si las usa. Objetos. No. Para este lugar no era. Entonces vamos a volver todo hacia atrás. Y vamos a ir por el lado que teníamos cuando empezamos. Que yo me subí a las escaleras. Y podría haberme quedado por ahí abajo. Vamos a ver qué hallamos. Esto ya lo recorrí todo. Este... Este... No. No se abría. Si no me equivoco. Ya todo esto lo pasé. De ese lugar podemos ir por este otro. Así que... No necesitamos una tabla ahí para avanzar. Podemos seguir subiendo. Podemos seguir subiendo. En este lugar empezamos. A ver. Vamos a recorrer esto primero. Y después vamos a ir subiendo. Supuestamente este juego por lo que leí abajo decía que duraba unas dos horas. Por lo que leí debajo de donde pusieron el link del juego y todo eso. Y vamos a ver si es así. Posiblemente me termine llevando más tiempo. Ahí está. Era para este lugar. Usamos la tabla así. Mantente lejos del cadáver. ¿Dónde está el cadáver? Ah. Allá está el cadáver. Es una trampa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabarlo. Y no le vamos a dar importancia a la nota esta. Vamos hacia allá. ¡Wow! ¿Acaso son huesos humanos? Está sosteniendo algo. Está sosteniendo algo. Tuvimos la llave del laboratorio de ciencias. Y ahora no podemos salir. Así que no sé qué va a pasar. El otro juego, el original, también tiene trampas así. Que nos advierten de no ir a un lugar. Y después se abren solo los caminos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Algo tendría que pasar. O levantarse el ejeretito y matarnos. O no sé. O algo. Porque no creo que nos quedemos así interminablemente. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué deberíamos hacer? La verdad que no lo sé. Ahí pasó algo. Bueno, atacó en el esqueleto y morimos. O pasamos. O saltamos. En realidad lo podría saltar si era un huequito así nomás. Le dio un ataque de algo y se murió. Ni siquiera nos mostraron cuando nos atacaban. Ni nada por el estilo. Así que... La muerte bastante absurda. Pero bueno, vamos... Vamos a tomarlo como lo que es. Este juego, si no entendí mal, está hecho por fanáticos. O sea que no quiere decir que esté demasiado bien hecho ni nada de eso. Pero bueno. Quisieron hacer una versión diferente del juego original. Y tampoco creo que esté tan mal. Vamos a ir viendo un poco más cómo es la historia. Hasta ahora en cuanto a los elementos son muy similares. La parte de esa también así que nos quedamos encerrados. La tabla para pasar por un... Hacia otro lugar. La escuela es bastante más fea. Ahí tenemos el laboratorio de ciencias. Pero no tenemos la llave hasta que no nos la dé el esqueleto. Esconde al forense montado. Parece que la puerta está cerrada. La palabra dice laboratorio de ciencias. Vamos a ver si encontramos algo en este lugar para engañar al esqueletito. Está lleno de cáscara de insectos. O ver la forma en que podemos pasar sin que nos mate. Sin quedarnos encerrados, mejor dicho. Odio. Odio, 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 odio. Bueno, eso. Nada por aquí. Nada por allá. Vemos unos cuadros Así que esto debe ser algo especial ¿Qué tenemos? Notas, pero no las vemos Hay un montón de trofeos en su interior Está lleno de partituras, musicales y libros de texto Esto no sé bien qué serían De esos... Esa vestimenta samurai Es un Gokatsu Ningyo Un muñeco para el Festival del Día del Niño de Mayo Parece que va a saltar y comenzar a moverse en cualquier momento Pero no lo hizo No ahora al menos Está lleno de cáscara de insectos Por aquí no hay nada Con las almas de tu compañero ¿Qué hay acá? Hay una sección de acero En forma de U Donde puede verse un pozo profundo Parece estar clavado un poco flojo Se ve que no era nada de importancia No lo quiso agarrar Bueno, ya por ahí no podemos avanzar Así que tendría que ver la forma En sacarle La llave al esqueleto Sin quedarnos encerrados No sé cómo será eso Este muñeco no se movió para nada La verdad es que no tengo ni idea A ver si morimos de una O al menos podemos avanzar un poco Directamente no podemos avanzar Nos hace retroceder Y por este lugar Que estaba el esqueleto A ver si podemos sacar la tabla No, la tabla no la podemos sacar Estaría bueno poder sacarla Y volver a usarla En los huecos estos Que nos mantengamos alejados Tampoco hay nada Como para sacarle la llave ¡Ah! Esta llave no la usé Dos, tres No, esa llave creo que no la usé Parece que esta puerta no se abre Posiblemente tengamos algo en ese lugar Y no sé ni siquiera dónde es ¿Qué lugar es este? Vamos a ver Este sería el primer piso Así que este por ende Tiene que ser el segundo Así Que vamos a buscar La puerta esa Esta puerta no se abre No Tampoco Esta no porque ya están abiertas Esta tampoco Voy a probar Pero me parece que no tiene mucho sentido Aparentemente lo usa de manera automática Por como aparece el color del Del icono Del item Pero tampoco lo sé Con seguridad Por eso pruebo así también Vamos a ver si Si podemos Encontrar algo De una buena vez A ver En este lugar no podemos pasar para allá Porque es este mismo Y en este lugar no hay nada como para usar Más que la tabla que ya sacamos Y no vamos a poder avanzar Por ahí No el del medio Una mano humana Bueno no la quiere llevar No tendrá ninguna utilidad Y ahora Y ahora ¿Qué podemos hacer? Ah El fantasma Este es el espíritu Pero cuando nos acercamos Se va ¿Cómo podríamos hacer Para acercarnos? Apenas nos acercamos Ya desaparece Estas puertas no son Pero este sí El segundo piso Lo lógico Que este sea el segundo Así que No sé La verdad Por estos lados No hay nada para agarrar Y acá ya estamos En el tercer piso Por ahí no podíamos ir Esta puerta Ya me fijé Y ya tenía la Ya tenía la llave Así que No creo que sea Para este lugar Algo tenemos Que poder juntar A ver el muñeco Este Pero ni siquiera Nos ataca No hay nada más Ese ya me había fijado Que decía Que tenía Los insectos La larva Y todo eso Esto Lo que no Lo podemos usar Bueno Estoy volviendo Como verán Sobre mis pasos Pero No Por acá no era Pero tiene que haber Una manera De De pasar Esa parte Hay algo Que me está faltando Ese Coso de acero Que no sé bien Que es Lo podríamos sacar Pero No lo lleva Necesitaríamos Algo posiblemente Para sacarlo A ver A ver Que dice Esconde al forense Montado Será una pista Para el lugar Donde está El Esqueleto A ver Vamos a ver Esconde al forense Montado Decía Ya ni me acuerdo Si era en este lugar Donde estaba El esqueleto Me parece Que no Que era en el primer piso Si Era en el primer piso Nomás Bueno Vamos a ver Entonces Si podemos Esconder Ese Forense Montado No sé Que será Pero Vamos a ver Si entonces Es una pista Y si no Voy a tener Que seguir buscando Más tiempo A ver Donde puede Haber algo Estas puertas No creo que sean Vamos a ver Ahí está En este lugar Era Forense Montado Decía Si era una pista Para este lugar La verdad Que no sé Cómo será Mantente Lejos Del cadáver Si me mantengo Por esta parte No se cierra Pero donde Baje Se va a cerrar El lugar Y justamente Lo que tengo Que hacer Vamos a ver Que podemos hacer Me mantengo Alejado Todavía no me acerqué No me acerqué No me acerqué Dejame salir Dejadme salir Dejadme salir Dejadme salir Hostia puta No me acerqué No me acerqué Ah Va a decir Que no puede saltar Entre el medio De esos dos De estos tres Lugares Es medio inútil El personaje Después de todo Ya llevamos 29 minutos Ya estoy llegando Al límite de media hora Pensé que iba Bastante menos La verdad Bueno Entonces Lo voy a tener Que resolver Y continuar En el próximo video Una vez que resuelva Cómo se pasa esto Y Qué podemos hacer Para zafar De De quedarnos Encerrados En este lugar Y poder quitarle La llave Al señor esqueleto Espero que les haya gustado Este Gameplay Introducción De este Nuevo juego Va Nuevo en el sentido De que está Traducido al español Es el último Que traducieron Y bueno Espero que les haya gustado Les dejo mis saludos Y nos vemos En el próximo video Hasta luego gente